Un partidazo, Central mereció algo más y también la dignidad de este equipo sanjuanino que se fue al descenso pero ganando el primer gol la subida de Álvarez en centro y Gijena que fue figura, la pelota que le pasa por entre las piernas a García ganaba desamparados 1 a 0 ahí está la gran definición de Gijena y Central que tenía el primer mazazo a los 6 del segundo tiempo otro mazazo más el pelotazo terrible de Rosso al medio, muy mal parado Central jugado el ataque, definición de Gijena 2 a 0 desamparados ahí todavía Chacarita ganaba 1 a 0 por el medio, habilitado marcó mal Central una cosa atacando, otra cosa defendiendo y ahí la definición 13 del segundo tiempo Méndez que la pone justo Castillejo en el cabezazo Central vivía renacía de la mano de Méndez el ingreso de Carrizo fue fundamental Castillejo que va arriba define el goleador de Central y en esta no pudo la gran figura de desamparados que fue a guiar a los 18, buena de Medina al centro que viene ese Castillejo llega Méndez la figura del equipo golazo aquí parecía que Central lo ganaba lo empataba 0-2 2 a 2 parecía que lo empataba viene el 9 Castillejo golazo del 8 de Méndez jugadorazo aquí se creía que se podía ganar la bronca de Pizzi y lo tuvo Toledo y se lo sacó a guiar y a los 29 otro mazazo va a llegar Oga ahí engancha Oga toca la pelota en un jugador de Central se desvía no llega García desamparados 3 dignidad desamparados también se escribe con D descenso Central a la promoción justo ahí ¡Gracias!